Itadori destroza a Sukuna con 8 Black Flash seguidos ¿Lo logré? ¿Lo logró? Itadori y Sukuna, ¿son gemelos? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Bueno, no, pero si son familiares Así que por fin se confirmó una de las teorías más fuertes del fandom De esto, de cómo es que Jujutsu Kaisen se volvió México Kaisen Y mucho más, será de lo que hablaremos en este video Así que te invito a dejarme tu opinión en los comentarios Y obvio, quedarte hasta el final Nakamas, el manga 257, sabíamos que se venía fuerte Pero la verdad, nunca imaginé que básicamente rompería el internet No solo el trasero de Sukuna fue destrozado, sino también nuestras expectativas ¡Qué rico! Así que empecemos por lo primero, que se hizo grande Más que nada por un error de traducción Porque la gente no se espera ni un segundo para confirmar las cosas Y eso es sobre El gemelo de Sukuna El origen de Itadori es confirmado Sukuna comienza el manga 257 con una revelación que cambia todo Para empezar, que él iba a tener un gemelo Pero antes de nacer, decidió comérselo para ser el único hijo Lo que significa que desde antes de nacer, Sukuna ya era tremendo enfermo Psicópata, hijo de su cola madre Estás enfermo Bruce Wayne Así que el alma de su hermano reencarnó varias veces para terminar siendo el padre de Yuji Jin Itadori Así que no, Itadori no es su gemelo, es su sobrino Básicamente ahora son cualquier familia de Latinoamérica peleando por la herencia de la abuela Parece ser que de alguna manera se dio cuenta cuando salió del cuerpo de Itadori ¿De verdad fue tan tonto para no pensar que eso supondría un problema en el futuro? Parece que por fin la soberbia de Sukuna le está pasando factura Y ese detalle podría ser su perdición ¿Qué te pareció esta revelación Nakama? ¿Te la esperabas? Para mí sinceramente fue completamente inesperado Aunque si dijimos algo de eso en el video que te dejo en pantalla Por si te lo perdiste Aún así, esta revelación me agarró completamente en curva Me imagino al men que sugirió esta teoría así tipo Thanos Esto confirma también que Kenyaku siempre supo del gemelo de Sukuna Por lo que no eligió de manera aleatoria Ni a Kaori ni a Jin para crear este recipiente llamado Itadori Quizás de manera indirecta hasta creó lo que tanto estaba buscando El ser supremo Kenyaku siempre supo lo que quería Y lo que exactamente tenía que hacer para lograrlo Por eso una vez más Una vez más Les pregunto Nakamas ¿Están seguros que así de fácil desvivieron a Kenyaku? Un hechicero con tanta inteligencia Astucia Miles de años de experiencia Y tremendo mañoso Es que sí entendí la referencia Para mí es realmente tonto pensar que él ya salió de la historia Que no tenía anticipado un plan Para en caso de que lograran desvivirlo Por decirlo de alguna manera Él pudiera ver el final del juego de sacrificio Incluso él siendo parte de ese ser supremo Así que en cualquier momento podría regresar No demos por sentado que Yuta realmente lo venció ¿Crees que Keny regresará? ¿O ya está con mamá Coco? Aguas con los hongos Esto también reavivó algo que desde el principio de la historia Nunca se dijo Que quizás no le prestamos la suficiente atención Yo incluso pensé que no tenía mucha relevancia Pero ¿Qué es lo que quería decirle su abuelo a Itadori? En el capítulo 1 del anime Antes de partir al más allá El abuelo de Itadori quería revelarle algo sobre sus padres Presta mucha atención Tengo que decirte algo antes de morir Se trata de tus padres Ya te dije que no me interesa ¿Será que acaso él ya sabía lo de su cuna? ¿Sabía del mundo de la hechicería? Tal vez quería advertirle a Itadori sobre Kenyaku O revelarle el pasado de su familia El cómo su papá se echó a alguien Que se supone estaba desvivida Sin importarle nada Vamos que asco Incluso al decirle que él era especial Por el tema de ser un recipiente Quizás incluso él ya sabía de su linaje Que Jin era especial por alguna razón Son muchas las posibilidades Y no tenemos claro Cómo es que sus padres se desvivieron O cómo es que terminó viviendo con su abuelo Por lo que nuevamente Nos quedamos con más preguntas que respuestas Pero para mí lo que es claro Es que el abuelo sabía algo sobre todo esto Y quería prevenir a Itadori ¿Tú qué piensas que quería decirle Nakama? Asimismo, este manga confirma Algo de lo que teorizamos en el mismo video de la semana pasada Algo de lo que hablamos también hace algún tiempo Itadori tiene la técnica de los cortes de su cuna Del relicario Así que es por eso que su cuna Si tenía un corte en su dedo Que no pudo curar Ya que aunque es la misma técnica Varia respecto a la de su cuna Digamos que se ve algo más caricaturesca Esto para mí indirectamente también ayudaría a confirmar Que Itadori podría usar una extensión de dominio ¿Se viene el relicario bendito? Aún sigo prefiriendo la idea del ring de lucha libre Pero si es para mi gallo está bien No pasa nada Pues ya sabemos que Itadori tiene dos técnicas rituales La de sangre Que para quien no sabía o recordaba La obtuvo al comerse a sus hermanos Y el relicario de su cuna Que quedó grabada tras ser su recipiente Aunque creo que la primera ya estaba más que confirmada Al igual que el tremendo potencial que tiene Creo que ahora queda claro que supera a Goyo en ese aspecto con creces Acaba de despertar una técnica Y ya la está utilizando como si nada Es increíble el trance en el que está Es como si por primera vez se hubiera transformado en Super Saiyajin Hermoso como hace desesperar a su cuna Pues a base de golpes lo está acorralando Es sencillamente increíble el ver como después de despreciarlo Y decirle que lo aburría Ahora lo tenga contra las cuerdas Y con algo tan básico pero a la vez tan magistral El pum te pegó más fuerte Ahora literalmente es el Jujutsu Kaisen ¡Ja ja! ¡Adoro los finales felices! El manga tuvo mucha acción con tanto destello negro Incluso Ino tuvo por primera vez su momento de brillo Por fin no solo apareció para ser papeado Y ver esa parte que había quedado incompleta en el manga Previo a la pelea de Goyo contra su cuna También fue conmovedor Creo que con este manga también queda más que claro Que quien derrotará a su cuna será Itadori Aunque derrotar tal vez no sea tan literal Y también que pareciera que es el plan de Kenyaku Contra el plan de Goyo Algo que al final podría decir Que estos dos también tendrán su enfrentamiento Esperemos esta emoción no solo nos dure un manga Y al siguiente Gege nuevamente haga su novia su cuna Con todo esto yo creo que ahora sí su cuna se pondrá a pelear en serio Y con ello seguirá esta Que sin duda para mí es la pelea del año Lo que seguirá esto ya lo hemos hablado en otros videos Que te pongo en pantalla por si no los viste Por lo que solo queda esperar Esta semana el manga no descansa Por lo que la espera no será larga Así que de verdad tremendo manga Ya sea falta algo así Gege lo hizo una vez más El mago enmascarado lo logró de nuevo Y aunque me gustó mucho más la idea De que Itadori fuera el gemelo de su cuna Y esto pues hacía más oscura la historia Creo que también tiene mucho sentido esto Gege demostró por qué es tan buen mangaka Aunque bueno se estaba pasando ya Con no hacer tan invencible a su cuna Ya estaba siendo repetitivo Pero con esto lo redimió completamente Como decíamos De verdad hace algo magistral O sea algo muy increíble O termina siendo basura Y creo que al menos en esta ocasión Gege se está sacando la espinita Muy chingón Y por cierto Nakamas También quería darles las gracias Por el tremendo apoyo al stream de los spoilers Ya lo dije en aquella ocasión Pero les repito Sin ustedes nada de esto sería posible Gracias por siempre ver Suscribirse Dar like Y compartir Poco a poco lo estamos logrando Y por eso es que hasta aquí el video Esta es mi opinión Mis teorías y predicciones ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué te pareció el manga 257? Me encantará leerlas en los comentarios Que recuerden Siempre los estoy leyendo Me encanta platicar con ustedes Que además me ayuda mucho Pues Youtube hace que llegue el video A más personas Que les guste Jujutsu Kaisen Y se arme más chido el cotorreo Si te gustó el video Te agradezco tu like Y que lo compartas por todos lados Suscríbete Si aún no lo haces Y activa la campanita Para no perderte ningún video Además únete a los Nakamas A los miembros del canal Por 19 pesitos mexicanos Una ganga Apoyas al canal Tienes beneficios exclusivos Como mencionas en todos los videos Así como Renegan06 Tezcatlipoca Y Goyo Así es El mismísimo Goyo Es miembro del canal ¿Tú qué esperas? Sígueme en mis redes sociales Aparecen en pantalla Y los links también están En la descripción Para chismear más a gusto Y enterarte de más cosas Que no puedo compartir por Youtube En la pantalla te dejo el video Donde hablamos Del plan de Satoru Goyo De cómo supo siempre su destino Que ahora siento Cobra muchísimo más sentido Después de este manga Déjame tu opinión por allá ¿Será que Gege ahora Se inspire en Shaman King? Si entendiste la referencia Deja tu Shaman favorito En los comentarios Yo soy Mike El Gallo Dios del Destello Negro Y los veo en el siguiente video Bye Al atardecer En esta estación De humedad Me pongo a pensar Sobre quienes solíamos De cuando aún no éramos nada Así me imaginé El compartirlo todo Junto a ti Más desde ahí No pude notar No pude notar